¿Qué tal? Continuamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo y nos vamos primero que nada con los detalles en cuanto a la imagen de satélite. Tenemos información o datos muy importantes si es que tenemos una nueva tormenta tropical en el Pacífico y lleva por nombre Dalila. Esta está avanzando hacia el norte, se mantiene aún distante de las costas, sin embargo está afectando todo el sur de la república con lluvias además de nubosidad. Se espera que después de avanzar hacia el norte, cambie su trayectoria hacia el noroeste para estar pasando muy cerca el día de mañana de las costas del Pacífico. Esto por supuesto genera riesgos de lluvias muy fuertes, de vientos, de inundaciones y de laver repentinos. De todo esto lo estaremos actualizando por supuesto durante los siguientes espacios. Por lo pronto las lluvias continúan hacia la parte sur de la república mexicana, en el noreste y partes del norte. Las condiciones de ausencia de nubosidad continúan dominando. Sin embargo se esperan unos cambios para los siguientes días y es que de hecho a partir de esta noche se abre la posibilidad de lluvia aquí en la ciudad de Monterrey, aunque esto sería de manera aislada y es baja la posibilidad, pero no la podemos descartar. Esto debido a un débil sistema frontal que se mantiene afectando sectores de Texas, especialmente en las costas del Golfo, con numerosas áreas de chubascos y tormentas eléctricas, ya que esta condición se mantiene muy cerca de nuestra región. Ya para esta noche no se descarta la lluvia. Le comento rápidamente la temperatura a detalle para esta tarde, consideren cualquiera que sea su plan, que el valor nuevamente va a estar alcanzando cerca de los 37 o los 38. Se espera un cielo parcialmente soleado para esta tarde y es en la noche cuando las lluvias no se descartan y la temperatura va a ser de 30 grados centígrados. Ahora pasamos al reporte para los próximos 5 días. Le comentaba hay algunos cambios en cuanto a las temperaturas, descienden un poquito, descansamos del calor tan intenso que se ha estado reportando para este lunes. La máxima se va a los 34, de todos modos un ambiente cálido, cielo medio nublado, chubascos aislados, las condiciones se vuelven muy favorables para que especialmente el martes la neumosidad variable esté predominando, además de algunas áreas de lluvia y de hecho por ahí del martes la temperatura se estima solamente en los 31 grados. Miércoles parcialmente soleado, temperatura mínima de 22 y máxima de 33. Por ahí de mitad de semana se descarta la lluvia, pero no hay que confiarse porque nuevamente para el jueves y el viernes la posibilidad de precipitación regresa de manera aislada en forma de chubascos. Las temperaturas mínimas van a ser de 23 y los valores máximos nuevamente estarán alcanzando cerca de los 33 y de los 34. Ahora pasamos hacia el resto del estado de Nuevo León. ¿Usted tiene planeado visitar alguno de los municipios? Le comento que más hacia la parte norte, ya para la tarde o por la noche, también hay posibilidad de chubascos en Anáhuac y en Sabinas. A pesar de esto, las temperaturas se mantienen bastante incómodas, cercanas a los 38. También para el área de China, con cielo soleado, Montemorelos 37 y Linares 36 de temperatura, también con condiciones de abundante sol para lo que resta de este fin de semana. Matamoros 34 soleado, igual que Tampico, 36 para el área de Ciudad Mante. Hablando rápidamente de Ciudad Victoria, un cielo parcialmente soleado, temperatura máxima de 37. Mucha tensión en el estado de Tamaulipas para Reynosa y también para Nuevo Laredo, 38 las temperaturas máximas y no se descarta la posibilidad de algún chubasco de manera bastante aislada. En buena parte de Coahuila hay posibilidad de chubascos, cielo medio nublado va a estar predominando y en cuanto a las temperaturas a detalle, le comento, 38 para Anáhuac, Sabinas igual, también para Piedras Negras, 40 en el área de Monclova, temperatura bastante calurosa, 34 para Parras, 37 en Torreón y 33 para el área de Saltillo. Actualmente tenemos un cuarto menguante y la siguiente fase lunar la esperamos para el próximo lunes 8 de julio a las 2 con 14 como una luna nueva. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlo, que disfrute lo que resta de este fin de semana y de aquí nos vamos del otro lado del estudio con más información. Hasta pronto.